La crítica constante solo muestra las debilidades y carencias de quienes no son capaces de lograr lo que otros han hecho. Nuestro mensaje es de tolerancia, respeto y sobre todo, aceptación. Tienen que darle gracias a Dios de cómo lo estás valiendo, porque alguna razón hubo para que usted viniese así. Yo les aconsejo siempre, párese en el espejo, mírese y haga como yo. Se mira a los ojos y dice, Dios mío, más bello y me mato. Lo estoy descubriendo, pero hay que resolverlo. No tanto porque me den un papel o no en televisión, sino por mí misma, ¿no? De todas maneras, no soy una persona obesa ni tengo millones de kilos de más. Todo en esta vida tiene remedio. Una vez hablé con el directivo de Urbe Bikini. ¿Qué te parece si yo te busco a todas las gorditas de este medio y hacemos una portada como las veteranas? La gente le da pena, pero con el de Urbe Bikini, yo lo miraba y me miraba así como, claro, oye, sí, sería interesantísimo. Y yo le decía, o es que tú crees que las gorditas no tenemos lo nuestro. Entonces, es un problema de cultura, de que tenemos no sé qué cuántas miles de universos, de esos mismos universos, tenemos mismos mundos. Pero sí, si hay un precio, hay un precio de tantas cosas. Hay gente, tú puedes creer que me ve en la calle, chica, ¿cuándo vas a parir? Pero explícame tú, porque yo le tengo que dar explicaciones a la gente de cuándo voy a parir yo o no, si me quiero peñar o no. Me siguen viendo como una niña, entonces, a mí a veces me da miedo, porque no, no quiero explotar un día y mandarlos a todos al mismísimo. No quiero, porque puede salir el monstruo de la Laguna Negra. El talento es el ton más grande que tiene el artista para entretener y eso no tiene jamás unos estándares de belleza. El talento, eso no se opera, eso no se opera, eso no se inyecta, eso no hay vuelta atrás. Daniela va a adelgazar y va a seguir siendo Daniela la buena actriz, la excelente actriz. Daniela es excelente actriz, flaca, gorda, como no sea. Como sea serán admiradas para los que amamos reír, llorar y gozar con una buena interpretación que solo ustedes saben ofrecer, porque son las más talentosas de nuestra pantalla. Nadie está exento de los momentos difíciles, todos pasamos por circunstancias adversas. Es que la vida es tan distinta a lo que la fama vende detrás de las cámaras. Siempre es lamentable el fallecimiento de alguien por causas trágicas y aún más cuando tiene mucho por hacer. Un hombre de una gran sensibilidad, lástima que haya fallecido en circunstancias que pude fallecer. Un hombre que supo sobrepasar las miserias y convertirse en un triunfador. Tú tienes que darle gracias a la existencia y a tus genes, porque tú tienes una resistencia y además tienes una lucidez que las drogas no acabaron contigo, pues porque mucha gente que a lo mejor ha pasado por menos grado de ese tipo de adicción quedan completamente fundidas. Amigo es quien puede mantener a través del tiempo y las circunstancias un vínculo imposible de romper. Bueno, fuimos amigos de toda la vida, desde que éramos un muchacho. Él siempre estaba muy cerca de mí porque me admiraba como actor y él quería ser actor ese, etc. Pero éramos muy equipo. Un hombre que pudo vencer las más grandes circunstancias de la vida. Un actorazo que muy pocas veces se repite. Un espíritu siempre joven que luchaba por la igualdad y tenía como fin servir a la sociedad. Por primera vez en televisión usted conocerá la verdad de un suceso que conmovió a la opinión pública y dejó el sabor más amargo por su injusto fallecimiento. Hoy conoceremos el momento más desgarrador de la dura partida de Gianni Chimara. A mí nadie me va a volver a mi papá. Yo me resigno con que Dios lo quería y ya. Yo pienso que la justicia divina obviamente se va a encargar de eso. Y si yo sigo haciéndome daño, recordando, él no va a estar tranquilo. Yo creo que yo no lo voy a superar. Yo esto no lo voy a superar nunca porque yo pensé en envejecer con él, mi familia con él, mi todo. ¿Entiendes? El 24 de abril del 2007 quedará como una fecha imborrable en la memoria de los afectos y familiares de Gianni Chimara. Como todos los días, el vemente y apasionado actor se levantaba bien temprano para cumplir con sus labores. Ese día en especial culminaba la grabación de la telenovela Ciudad Bendita. Estaba emocionado por cerrar ese capítulo en su vida e iniciar a partir de ese día otro rumbo muy distinto. Ese día fue bien particular porque a las 5 de la mañana estábamos desayunando. Él tenía el capítulo final de Ciudad Bendita. Pero sí, él tenía planteado era renunciar a Benevisión ese día cuando grabaran el capítulo final, la escena final de ese capítulo. Y era para incursionar, como te comenté, en el mundo de la... Para incursionar en la política porque eso era lo que él realmente la pasó. Porque él se iba a lanzar, él iba a dejar su trabajo en Benevisión y se iba a lanzar a la alcaldía de Guatírez. Tenía una calidad humana, de verdad que no se compara, no se compara, no se compara. Mi papá se podía quedar sin un medio en el bolsillo, pero él sabe que ayudó a fulanito. Él siempre pesaba en pro del beneficio social, o sea, de ir más allá de su propio interés. Durante 27 años de cazada que tuve, yo no tuve luna de miel, nosotros era recuperando las canchas deportivas. Hay muchas que se llaman Yanis Chimara. Tenía una calidad humana grandísima, grandísima de esas canchas de basqueras. Estaba haciendo, ya en Guatírez, cuando vivíamos, estaba haciendo cualquier cantidad de cosas. Yanis tenía muchos planes para su comunidad. A pesar de tener una gran emoción por el cambio que le daría su vida, el destino le tenía preparado un rumbo inesperado. Yo estaba en mi casa durmiendo, porque yo estaba esperando que fuese, él se fue como a las 5 de la mañana. Y yo estaba esperando para irme al colegio, normal. Mi hermana se levanta y hay una mariposa negra en el baño. ¡Ay, mi hermana me pega! ¡Ay, qué un grito! ¿Qué papá? Y mi papá empieza, que tú, muchacha, que no sé qué. Agarra una chula, ¡pah! y la mata. La botan. Yo escuché como un escándalo, pero mi hermana levanta, me da flojera. Él, el día anterior, él hace su estudio con sus runas y le dice que su destino va a ser los cambios, que le iban a generar cambios en su vida, no sé. Y entre eso, también le dice que venía un cambio muy drástico en su vida. Fíjense, claro, cuando tú te pones a interpretar un poquito más allá, bueno, imagínate el cambio drástico que dio, ¿no? Mi papá era una persona muy religiosa, muy, el extremo de religiosa, le encantaba meditar, hacer yoga. Se leía las runas, se leía las runas vikingas. Él me enseñó a leerlas y él siempre, una de las cosas que más me tocó es una runa volteada. Cuando a ti te toca la runa volteada, eso significa que llegas a un ciclo de vida físico que se acaba. Él tenía marcada la runa volteada y subrayada de que ya tu ciclo en la Tierra culminó y te tomas un ciclo mayor de vida espiritual. Y lo más impactante está por llegar, espéralo al regreso. Y después de tantas interrogantes, por primera vez sabremos la verdad de la lamentable partida de Gianni Chimaras. Ya él venía sintiendo de que algo iba a pasar. Cuando mi hija iba a hacer la rueda de reconocimiento, nosotros tuvimos dos atentados. Gracias por ver el video.